Quiere ser Claudio X. González, ¿no?, candidato a encuesta, porque en una de esas le gana Diego o Cuadri, no porque el señor tiene más dinero, o quién sabe, o está apoyado por las cámaras empresariales. No, que se le pregunte a los ciudadanos, no es que ya nos reunimos y este va a ser, o en una convención o congreso donde se reúne un pequeño grupo y ahí deciden, ya todo arreglado. Lo mejor es la democracia, pero bueno, este consejo lo doy a todos y es una recomendación y desde luego cada quien tiene su método, cada partido, porque cada partido tiene estatutos y ahí están los procedimientos de elección. El caso de Morena me acuerdo bien de que existe el procedimiento de la encuesta para la elección de candidatos, porque yo lo propuse en su tiempo precisamente para evitar los choques. Me acuerdo que le propuso otra cosa importante que fue el procedimiento de insaculación, la rifa, que se burlaban. Imagínense, para hacer una lista de candidatos plurinominales, por lo general eran los allegados, a los dirigentes, hasta familiares, las esposas, los hijos. Dos hermanos de los dirigentes. Nunca un militante de base podía llegar a ser diputado, porque no tenía influencias, no era el que le cargaba el portafolio al dirigente. Entonces, se estableció en el estatuto de que salen delegados en asambleas mil y se ponen los mil nombres en una ánfora, se les da vuelta. A cada uno de los que va a participar se les da un número, sale ahí, este va el número uno de la lista, como tiene que ser mujer y hombre, hombre y mujer, ahí va. Dos, la suerte, que tiene que ver mucho en política. La política, entre otras cosas, es virtud y fortuna, eso decía Maquiavel, fortuna y suerte. Entonces, ah, decían los politiqueros. ¿Cómo va a ir a la Cámara de Diputados un campesino, un obrero, un obrero, una artesana, una indígena, no van a saber expresarse, manifestarse, no son parlamentarios? Se requiere, y esa es la mentalidad conservadora, se requiere gente preparada, no, se requiere gente con convicciones y gente honesta, con vergüenza. Ah, también decían, se van a vender, se van a ir a otro partido. La experiencia es que nadie de los electos de esa manera traicionó. Mujeres muy dignas, indígenas, campesinas, obreros, honestos. Fueron los que votaron en contra de la reforma energética cuando billetearon o maicearon a legisladores. Entonces, estos resistieron todos los cañonazos. Pero bueno, eso está en estatuto, así debe de estar en los estatutos de otros partidos. A lo mejor no. No, yo hasta celebré, porque en aquel entonces, como ahora, desgraciadamente, no nos veían con buenos ojos las autoridades electorales y como estaban entretenidos en otros asuntos, cuando presentamos el proyecto de estatuto, no le dieron importancia. Y por ahí salió, ¿no?, de que nosotros íbamos a elegir a candidatos con la tómbola y se empezaron a reír y a burlarse. El caso es que nos aprobaron los estatutos. Entonces, si se hubiesen dado cuenta, porque también llevamos ventaja porque son muy lentos, si se hubiesen dado cuenta de que elegir candidatos mediante encuestas implica menos conflictos, no nos los hubiesen autorizado, ¿para qué o por qué? Pues para que los partidos vivieran constantemente en el conflicto interno y se destruyeran más los partidos opositores, que se dividieran constantemente. Pero como afortunadamente son antidemocráticos, no todos, pero sí una buena parte de los que integran estos órganos electorales, son antidemocráticos, pero no muy inteligentes. Entonces, no les ayuda mucho el que a veces estudian en universidades donde aparentemente es muy bueno el nivel académico, pero no aprenden, no les enseñan bien. Bueno, eso nos ha ayudado mucho a nosotros. En varias ocasiones nuestros adversarios han sido nuestros principales promotores y aliados.